Con Gustavo Torres, profesor de la Escuela de Fútbol de la Alcaldía. Bueno, pues las instalaciones, como pueden ver, son instalaciones prácticamente nuevas, son instalaciones muy bien cuidadas, donde se puede practicar el deporte sin ningún problema. Yo soy Alan Gutiérrez, yo soy un equipo para tener buen nivel, se ve que tiene buen nivel. Si les gusta el deporte, que se vengan aquí. Alejandra Romero, creo que el servicio es bueno y es económico. Hay varias canchas, hay varios deportes diferentes. Hemos jugado varias veces y pues me ha gustado todo aquí, podemos llegar y podemos jugar con otras personas, no solamente con nosotros. Y es padre porque así nos divertimos y pues también el ejercicio físico es muy importante para nuestra salud. Le agradecemos a la alcaldesa por este gran esfuerzo que hizo para nosotros. Bueno, pues los invitamos a que se inscriban a este verano de fútbol en la Alcaldía Cuauhtémoc y todos son bienvenidos. Gracias.